Música Vamos, vamos en este nuevo año 2019 A poner el oído y los ojos en atención Vamos a ver cuál es la situación política a la que nos estamos acercando Un año preelectoral, es un año de grandes decisiones Es un año donde no solamente los partidos políticos, los candidatos o los precandidatos que existen Son los que tienen que estar atentos La sociedad como tal tiene que jugar su papel Este es un momento de gran responsabilidad de todos Primero, porque estamos ante una nueva generación de votantes Y eso va a motivar a que el discurso sea diferente Que no sigamos con esa política tradicional de mis intereses De lo que realmente yo quiero Nosotros esta noche tenemos la oportunidad de compartir con don Daniel Pou Politólogo, un hombre que conoce los cimientos de la política Y que realmente nos va a ayudar a hablar y a enfocarnos del escenario Y también tendremos a don Antonio Sidiaco de la Cruz Un catedrático, economista Pero un hombre que conoce lo que es el crecimiento económico de nuestro país Pero conoce de manera fundamental las estructuras económicas Que son las que realmente nos garantizan la estabilidad Vamos a hablar con ellos Vamos a ver cuáles son sus pareceres en este año 2019 Pero vamos a aprender y vamos a definir nuestros objetivos del año 2019 Vamos Antonio Sidiaco Cruz Vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Maestría en Economía, Concentración en Comercio Internacional y Macroeconomía Aplicada Profesor en la División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Impartiendo las Asignaturas de Negociaciones Comerciales En la Maestría de Negocios y Relaciones Económicas Internacionales También es profesor de las Asignaturas de Comercio Internacional e Integración Económica Don Fabio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, adelante Que bueno Feliz año Felicidades Don Fabio ¿Todo bien? Si es No, no, nada Ya sabes Vamos a dar una vueltica aquí a la ciudad Vamos a hablar de economía Así es Por favor Así es El cinturón Si, si Así es No, no Se nos ayuda Obviamente que eso es parte de la seguridad Así es ¿Cómo está todo? Don Antonio Si, si Cuéntenos Cuando nosotros hablamos de economía Siempre nos entusiasma Y nos Claro Nos crea las expectativas En los años nuevos De eso es que siempre cuando se dan felicitaciones Se dice Que sea un año beneficioso Así es Así es Y nosotros en un país Donde nuestra economía es Ahora mismo un referente Claro En la región Claro Por aquello del crecimiento Claro, claro Yo quiero que usted nos diga ¿Cuáles son los elementos primordiales De ese crecimiento Y cuáles son Las expectativas Que podríamos tener Para este año 2019? Mira Yo creo que Evidentemente Que la economía Y no Quizás Lo observa Por la ciudad Ve el parque vehicular Ve toda La cantidad de Mall Que han construido Porque el sector construcción En el año 2018 Tuve un crecimiento Bastante alto Y eso se refleja Incluso En este tipo de infraestructura Que tiene la República Dominicana Y eso es parte Vamos a decir Del progreso Pero También las economías Necesitan Que gran parte De ese crecimiento Se reparta ¿No? Se reparta A la gente Porque tú encuentras Esos contrastes En la ciudad De Santo Domingo O en los lugares Por ejemplo Donde tú vas No sé La parte Donde hay mucha actividad Económica Turística Y güey Tú encuentras Que hay Grandes edificios Pero también encuentras Que hay personas En la calle Vendiendo Vendiendo chucherías Y eso es parte De la informalidad Fíjate que la economía El año pasado 2018 Creció Un 7% ¿Verdad? Cuando crece la economía Se vende más Se gana más Sin embargo Mucha gente dice Yo no percibo El crecimiento Pero lo dice con razón Porque en definitiva La gente no es tonta La gente te dice Que mejora sus condiciones De vida Cuando tiene más ingresos Más salarios Entonces aquí Los salarios Para aumentarlo Es un problema Pero Eso no significa Que la economía No haya crecido Y que las actividades Hayan expandido Pero entonces Ahí hay un elemento Que tendríamos que Más o menos Sentarnos A visualizar Claro En el aspecto De la distribución De esa riqueza Así es Porque Básicamente Entonces estamos En el tema salarial Claro Pero El tema empleo ¿Por qué? Porque si no tienes el empleo No importa Cuál es el incremento Del salario Eso es importante Claro Esta es una economía Que Es verdad Ha generado empleo Y Lo primero es Tú tener un empleo Y luego entonces Tratar de que Se mejoren los salarios Y yo creo que En ese sentido Tú tienes razón La economía Durante los últimos años Concomitantemente Con el empleo Que ha generado Pero También Hay muchos aspectos Que son muy informales En la construcción Tenemos un problema básico Claro El tipo de empleo De construcción Es Informal Informal Y no solamente eso Fabio Sino también Que Tú te pones a ver Y quiénes son La gente que trabaja En el sector construcción Son Mano de obra Son extranjera Mano de obra extranjera Entonces Casi ilegal Ilegal En su mayoría ilegal Claro Entonces tú dices Bueno Claro Entonces tú dices Bueno Eh ¿A quién está beneficiando Ese crecimiento? Al dominicano No Esos son elementos Que uno tiene que Como tú has dicho Ir viendo Y focalizando Eso es en el sector Construcción Pero también tú vas Al sector de la agricultura Que creció Por igual Por igual Entonces tú te desplazas Cualquier Supongamos Eh No sé Zona agrícola Y tú vas a encontrar Que muchos En su gran mayoría Ya los jornaleros Los jornaleros Son de origen extranjero Sí Y el dominicano Se ha dedicado a actividades Vamos a decir Como el mundo con chico Eh Son actividades Servicios Y yo creo que Esas son situaciones Que yo creo que Debemos de ir mejorando Porque no solamente Es que tú generas empleo Sino también Que ese empleo Ser un empleo de calidad Lo cual Eh Es parte Del proceso Vamos a decir Redistributivos Que puede haber Pero no se puede dudar Que esta economía Ha sido En los últimos Incluso en las últimas décadas La economía De mayor crecimiento Que ha habido En América Latina No y esos números Están ahí Yo creo que Las bancas de apuestas Claro Que hay tantas bancas O sea ese sector Del juego No Es un sector Que incide En esos números No y que para tu jugar Tú tienes que tener Pero no da un empleo De cierto nivel De calificación No Porque el empleo de calidad Es aquel empleo Que tú lo puedes incorporar A la seguridad social Que tú puedes decir Mira Esa persona Inmediatamente Tiene su seguro social Tiene un plan de pensiones Como ocurre En países Desarrollados Donde los dominicanos Por ejemplo Van y se establecen Como el caso De Estados Unidos Y todo eso Es parte Como hemos dicho Nosotros De la debilidad Hasta ahora Del modelo De crecimiento No se duda Que la economía Crece Que la economía Se expande Que hay sectores Que se aprovechan De ese crecimiento Básicamente sectores De clase media Pero también Nosotros tenemos Que pensar En cómo redistribuir El mismo gobernador Del Banco Central Si tú observaste En la misma En la rueda de prensa Que tuvo Lo dijo Informaciones Del Fondo Monetario Internacional Y de Consensus Señalan Que América Latina Cerraría Con un crecimiento Promedio De 1.2% Y la República Dominicana Amigos Está cerrando Con un 7% De crecimiento La economía Creció un 7% Pero yo creo Que debemos De mejorar Los salarios Porque los salarios No en la gente Que tiene altos ingresos No Lo que se trata Es de mejorar Los salarios De aquellos Que están En los sectores Más bajos Como se le llama En la economía Los que están En el primer Y segundo Y eso es importante Fabio Que tengamos nosotros Esa visión Redistributiva Porque Al fin y al cabo Eso mejora La democracia En la República Dominicana La gente cree Cree más En los aspectos Democráticos Y Pero cuando no ocurre eso Cualquier situación La gente Se siente un poco Cripada La gente protesta La gente dice Bueno pero Esta democracia No me No me Pero la gente Se siente afectada Por el sistema Por el sistema Y gran parte De esta situación Cuando no se Cuando no se Básicamente Vamos a decir Se mejor En esos aspectos Redistributivos Que hacen los chicos Los jóvenes Los más jóvenes Los que alguna vez Se salen de la universidad Bueno dicen Mira papi Yo no sé Pero yo quiero irme Para Estados Unidos Básicamente Nueva York Donde están La gran mayoría Pero en su gran mayoría Muchos están yendo a Canadá Tú ves que Canadá Es un lugar Que le está abriendo Las puertas A los jóvenes Hay una motivación Hay una motivación Entonces porque Que es lo que la gente Y esos chicos Dicen Ay lo que sucede Es que yo Voy a conseguir un trabajo Y ese trabajo Me va a dar un buen salario Y piensan así Y tiene una garantía Y tiene garantía En el mañana Hay una también Una definición De su retiro Así es Que aquí no lo es Que aquí no lo tiene Que también la gente Piensa en eso O sea la gente Ya dice Bueno yo tengo Una vida productiva Yo tengo Treinta años Tengo treinta y cinco años Supongamos Y dice bueno Yo consigo un trabajo Yo trabajo Treinta años Esos treinta años Yo estoy Depositando En una Verdad El sistema De pensiones Y yo tengo Una pensión asegurada Y eso Eso Le Te permite Y le permite A los jóvenes Planificar su vida Y eso Mira Fabio Eso Cuando la gente Tiene asegurada Su vida Tú te sientes tranquilo Y además Tiende menos A hacer cosas Malas Ahora ¿Qué ocurre En países como nosotros? Bueno Que mucha gente Dice Déjame ir al Estado Y tal Entonces vienen Y dicen Bueno Me llegó Alguien del incentivo A la corrupción Y esa es una situación Que genera Precisamente Es un reflejo De una falta De seguridad Que tienen los jóvenes O las personas Que de un momento A otro Llega al Estado O llega a cualquier otra posición Que no sea al Estado Yo creo que eso Nosotros tenemos Que irlo mejorando Tenemos que ir Incluso Dándole sustento A esta democracia Un sustento económico Un sustento social Te voy a decir una cosa Este es un país Bueno para vivir Sobre todo El clima El clima El clima es algo Que atrae Y que ayuda Esa es una cosa Que nosotros Tenemos que apreciar Y aprovechar Y aprovechar Que también En el sentido económico No lo aprovechamos Claro Porque el día Se rinde más Así es Y deberíamos Es ahora luz Sol Claro Deberíamos de Beneficiarla Aprovechándola Claro En diversas actividades Claro Entonces Esos son elementos Que yo creo Que debemos Mira No solamente En el aspecto Vamos a decir De la ubicación Que estamos En el trópico Que el clima Pero también Esa ubicación Nos permite Estar cercanos De mercados Tan importantes Y de altos ingresos Que la República Dominicana Parece como si estuviera En el ombligo del mundo Es correcto Entonces ¿Qué significa eso? Bueno Eso significa Que tú Relativamente Estás cerca De Estados Unidos Tienes mercados Como Miami Como Nueva York A tres horas Pero también Relativamente Tú tienes Estás en la ruta De Europa Entonces Si tú Hacías un poquito Más Hacia el sur Tú estás En Centroamérica En el mismo De Centroamérica Es decir Que hasta En los aspectos Geográficos De esta tierra Está realmente Está realmente Ubicado Es una bendición Que para hacer negocio Oye bien Para ser atractivo De inversionista Está en el mejor Lugar Al regreso Pero Guatemala Es una ciudad Insegura Bueno Yo no quería decir El nombre La empresa De generación Hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada Ciclónica Recomienda Tener agua potable Almacenada Alimentos Enlatados Y botiquín De primeros Auxilios EGI Líder En energía Limpia Lemisol El lavado Femenino Que por más De 30 años Ha cuidado La higiene Íntima De la mujer Lemisol Higieniza Refresca Y protege La parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón Regular Después de usar Lemisol La mujer Se siente limpia Fresca Y segura De sí misma Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas De la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Lemisol Porque la mujer Debe cuidarse Búscalos En su mercado favorito Pero Guatemala Es una ciudad Insegura Bueno Yo no quería decir El nombre Pero yo estuve En El Salvador Y estuve en Guatemala El Salvador Por igual Y entonces yo dije La misma Nicaragua Con la situación Política Que tiene Oye A las 10 de la noche Yo salgo A cualquier lugar Céntrico De la República Podemos decir Mira México México Ni hablar Ni hablar Ni hablar Puerto Rico Era una referencia Para nosotros De la delincuencia Venezuela Colombia Hoy por hoy Tiene algunas ciudades Calmadas Pero todavía Es un referente Violento Brasil Brasil es una ciudad Insegura Un país inseguro Un país inseguro O sea Realmente Nosotros gozamos De un clima De tranquilidad Que quizás Por eso También nos sorprendemos De las cosas Que suceden Claro Claro Entonces Todo eso Yo entiendo Que son activos Que nosotros Tenemos que fortalecer Y que El mecanismo Del modelo Económico Dominicano A pesar de que Crecen mucho Que tiene sus activos Pero también Tenemos cosas pendientes Como te decía De seguir Mejorando Todo el efecto De la distribución Del ingreso De los programas Incluso De la seguridad social De los programas De salud Que hay que revisar Esa ley Esa ley De seguridad social Debe ser revisada Yo creo que hay Una responsabilidad En el orden Del congreso En el orden Institucional Ese congreso Ese actual congreso Que es un congreso Totalmente político Que nada más Toma decisiones políticas Tiene una responsabilidad Social con este país A revisar esa ley Que esa ley Lo que está sirviendo Es A unos pocos Simplemente Para sostenimiento Del sector financiero Que ya no está en crisis Está en bonanza Así es Así es ¿Qué ha sido el sector En los últimos años Que más se ha beneficiado Uno de los sectores De mayor acumulación De ganancia Que se le creó Ese mecanismo Por la crisis Pero ya la crisis pasó Eso pasó Entonces No es posible Que todavía Oye bien Mira en Chile En Chile Eso explotó Y en Chile Hay una discusión Muy grande Porque la gente Está recibiendo pensiones De 200 y pico de dólares De 300 dólares Pero en el caso De la República Dominicana Oye bien Las pensiones Que ya en el 2028 Cuando se Comienzan a pensionar Esas pensiones Por vejez Son pensiones De 100 dólares De menos de 100 dólares Y una cosa Que ni el salario mínimo Pero algo muy básico Estamos hablando De salarios En nuestro país Donde el 80% Del salario A nivel general No llega a 25 mil pesos Así es O sea Estamos hablando De un sector Productivo Claro Y laboral Totalmente en crisis Así es Mira oye Cuando tú observas A la gente que cotiza En la seguridad social El 75% De los que cotizan Ahí Tienen un salario Promedio Por debajo De los 25 mil Pesos Entonces Imagínate tú Que las pensiones La gente que se pensiona Sea con ese salario En economía Hay algo que se llama La tasa de reemplazo Que no es más Que aquel dinero Que tú vas a recibir Aquel salario De tu pensión Producto precisamente De tu salario promedio ¿Tú sabes cuánto es? Son 5 mil pesos Pero vamos a ver Según el Banco Central ¿Cuánto es el costo De la canasta familiar? Pero mira El costo de la canasta familiar Promedio Por el Banco Central Ronda Los 30 mil pesos ¿Tú sabes cuánto es El salario mínimo Más alto aquí? El salario mínimo Más alto Aquí Sencillamente No llega A los 15 mil pesos Y el gran grueso Tenemos una industria De pobres Una industria De pobreza Entonces el gran grueso De la gente Que aquí Recibe un salario Es el salario Del salario mínimo Más abajo De 9 mil y pico ¿Qué ocurre Con esa gente? Bueno Se convierte en personas Personas informales Porque tienen que buscar Uno y dos empleos Porque no les alcanza Esos recursos El mismo Banco Central Incluso muchos de ellos También hay una estructura Expositiva Que evidentemente No es la mejor Y la gente Y la gente dice Bueno Todo eso es complicado Y no se mete en esas cosas Entonces Pero una economía Inducida al consumo Así es Porque es más fácil Conseguir un préstamo Para un vehículo Que para una vivienda Pero no solamente eso O para el desarrollo De una actividad económica Pero no solamente eso No es más fácil Para tú poner una empresa O aperturar una empresa O tú poner No sé Cualquier otro tipo De actividad productiva Una agricultura Somos un país Que siempre La referencia que teníamos Era de eminentemente agrícola Ya ni eso Pero hoy Crecimos en el renglón De agricultura Pero hay una realidad ¿Qué valor agregado Tienen nuestros productos agrícolas? Ninguno Mira Aquí no se procesa Y no solamente eso Sino que ha habido dificultades Incluso en el En las exportaciones dominicanas En nuestras exportaciones Todavía por ejemplo Se han afectado mercados Y no solamente eso Nosotros estamos exportando menos Que en los años 90 Sí ¿Tú entiendes? Entonces Por ejemplo El caso del café Nosotros éramos productores Y exportadores de café En los años 90 La producción de café En la República Dominicana Era de alrededor De un millón 200 mil Quintales De café ¿Tú sabes ahora mismo Cuánto está Produciendo la República Dominicana De café? 100 mil quintales Nosotros estamos importando café De Vietnam De Vietnam Y de todos los países Prácticamente no son exportadores Entonces Ahí hemos perdido nosotros Un gran renglón importante De exportación Y así ha pasado También en otros renglones Es decir Que esta se ha convertido En una economía Totalmente importadora Sí Y eso Le ha quitado Mucha capacidad A los sectores productivos A los sectores del campo De generar Como tú has dicho Muy bien Valores agregados Y yo creo que tenemos Que ir cambiando Básicamente ese modelo No solamente tener Un modelo que crezca Sino también un modelo Que redistribuya Los niveles de ingresos Y mejore Cada vez más Los niveles de vida De la gente Pero que la gente diga Yo siento el crecimiento Y que la gente Al final te diga Mira Yo no voy Yo no me quiero ir De mi país Porque mi país Es un país Que yo me siento bien Un país Que yo gano bien Es un país No solamente Que es tranquilo Pero que también Me da Mejoría Y sostenibilidad Económica Y social Y que garantice Un futuro Y que garantice Un futuro Exactamente Mira Don Antonio Siriaco Para nosotros El inicio De este año Hablando de economía Y presentando Este tipo de esquema Es un reto No Yo creo que Para mí ha sido Un placer Fabio Estar aquí En tu programa Muy Característico Muy diferente A cualquier programa Verdaderamente Que no esperaba Que ya En la República Dominicana Hay un programa Que se hace Obviamente Visitando Y caminando La ciudad Bueno Nosotros vamos Pero vamos a pedir Que en este año 2019 Esas expectativas Sean positivas Y se puedan también Reprogramar Claro Y ayudar Al desarrollo Social Dominicano Bueno Así es Y nada Y que tenga Un año 2019 Bastante Frutífero Bueno Al igual Bueno Gracias Gracias siempre Al regreso Se aprobó Una ley De partidos Primero Que el Código Electoral La empresa De generación Hidroeléctrica Dominicana EGI En temporada Ciclónica Recomienda Tener agua potable Almacenada Alimentos Enlatados Y botiquín De primeros Auxilios EGI Líder En energía Limpia Lemisol El lavado femenino Que por más de 30 años Ha cuidado La higiene íntima De la mujer Lemisol Higieniza Refresca Y protege La parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón regular Después de usar Lemisol La mujer se siente Limpia Fresca Y segura De sí misma Durante Todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas De la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Lemisol Porque la mujer Debe cuidarse Búscalos En su mercado Favorito Daniel Paul Suazo Máster En políticas Públicas De la Universidad Complutense De Madrid España Licenciado En ciencias Políticas Mención Estudios Socioeconómicos Profesor Y fundador Del Instituto De Altos Estudios Para la Seguridad Y la Defensa Hoy Escuela de Graduados El Ministerio De las Fuerzas Armadas Además Es asesor Y consultor En materia De políticas Públicas Y seguridad Ciudadana De instituciones Gubernamentales Y privadas Y privadas Mis saludos Buenas tardes Buenas, buenas Don Daniel Paul Don Fabio Feliz año 2019 2019 Mucha salud Un año Un año impar Un año impar Y un año Con muchas Expectativas Un año Que realmente Yo digo Que ojalá Y se comporte Como le veo El ánimo A la gente Veo la gente Con un deseo Y con una expectativa De un año positivo Un año De calma Como que la gente Está En una tesitura De reflexión Y de realmente Querer cosas buenas Si, yo creo Que la gente Está hoy en día Muy embarcada En llevar a cabo Sus proyectos Esos proyectos Personales Que tienden Estabilizar La vida Que tienden A garantizar El futuro Que tienden A apuntalar La solidez De la familia Eso es Veo la gente Que está muy En eso Muy Enfocada En ese aspecto Así es Y las encuestas Son Un buen indicador Hay un cierto Nivel De despolitización Partidaria En el país La gente Tiende más A preocuparse Por los movimientos Sociales Entonces Cuando Cuando tú miras Una encuesta Como la última Gato Donde te dice Que un poco más Del 30% De la población No tiene cifrado Ningún interés Ni en los partidos Ni en las Ofertas electorales En términos De candidatos Que hasta la fecha Han salido A la palestra Pública Eso es Eso es un interesante Indicador De que La despolitización Es un hecho Que Va a impactar De manera O la Despartiradización Va a impactar De una manera Muy peculiar La vida La vida nacional Y este próximo Proceso electoral Donde los partidos Van a tener Que Trabajar Profundo Para lograr Que esa franja De electores Que ya hoy en día Sobrepasa El 30% Y que Para el 2020 Podría Alcanzar El 40% Pues De alguna manera Participe Del proceso Que se motiven Que se motiven Pero les va a costar Mucho Porque las formas Tradicionales De hacer Políticas De hacer Políticas Ya no están Calando en la gente La gente quiere Otros términos De la política Hay una realidad Nosotros Que somos un país Que nos caracterizamos Mucho por La política El ambiente político Nos involucra Pero hay una generación Que está Hay una transformación De una generación Hay una generación Política Que el 20% Es su final Por un tema natural Yo soy de los que digo El ingeniero Hipólito Mejía Por más que quiera Ya con 78 años de edad Un electorado En su gran mayoría Menor de 50 años Ya no conecta Ya no hay Esa empatía No se puede crear De la noche a la mañana Ya hay Varios elementos Que los van Eliminando El doctor Leonel Fernández Un referente De esta generación Un hombre todavía Con 65 años de edad Que uno podría decir Un hombre joven Es un hombre joven En política Es un hombre joven Con 12 años De gobierno Sí Que Dentro de todo El esquema También le marcan Mucho Y no le marcan Del todo a su favor Y siendo El licenciado Luis Abinader También un candidato Joven Y que Con una formación Académica Profesional Y que no está Contaminado Que no está tan contaminado Con la administración Pública Podría Teniendo transformaciones De su discurso Porque lamentablemente Su discurso Todavía no ha calado Al nivel Que realmente Se pudo haber Pensado Con esa nueva generación Yo diría Que prácticamente No hay discurso Y tampoco Hay Una Un arrojo ¿Verdad? Que implique Que él Políticamente Está decidido A ir por el poder Que eso Es una señal Que es necesaria Porque sin esa señal Nadie va a pensar Que realmente Esa candidatura Es Su principal Podríamos decir Objetivo Entonces El político Tiene que inspirar Confianza Tiene que motivar Más allá De lo aparente Y Definitivamente El licenciado Luis Abinader No ha logrado Conectar Con esos sectores De la población Que Están esperando Propuestas Entonces Estaríamos hablando De que hay un vacío Político En ese sentido En los principales Partidos Ahora mismo En el 2016 Al licenciado Danilo Medina Le correspondió Llenar Ese vacío En el 2016 El PLD No podía llevar Ningún otro Candidato Que no fuera Danilo Medina Porque El vacío Político Que se Que se planteaba En el escenario Nacional Sin la presencia De Danilo Medina Hubiera producido Una situación Bastante difícil Porque por el otro lado El Los demás Contendores Pues No tenían No tenían La musculatura Necesaria Para Llenar Ese vacío O sea Había una situación Podríamos decir Casi Del Anguidecimiento Del sistema Político Pero eso Lo vamos sintiendo Hoy por igual Aunque Hay candidatos Que han Salido Un ejemplo El caso De Ramfis Domínguez Trujillo Que Ha sido Una sorpresa En el aspecto De cómo Se ha logrado Introducir En el ambiente Político Bueno Él se ha montado En la ola Del radicalismo Conservador Hoy en día Eso es Un movimiento Que está sacudiendo No tan solo América Latina Incluso Parte de los países Europeos El tema de Macron En Francia En España Es que se da Una situación Anómala Que Le permite Romper El esquema Que se ha venido Transitando En Europa Donde los grupos Conservadores Han ido ganando Posiciones Desde alcaldías Posiciones Congresuales Que nunca imaginaron Hay grandes transformaciones En contra De los partidos Tradicionales En contra De los partidos Tradicionales Y sobre todo Con el discurso Nacionalista El discurso De la Podríamos decir El tema De la migración De la migración El discurso Económico Porque Casi todas Las propuestas Liberales Han ya Discurrido Por el sedazo Del fracaso En cuanto Al aspecto Económico Se refiere La situación Es bastante Complicada En República En República Dominicana El tema Es mucho Más delicado Porque Hay un tema Para el próximo Proceso electoral Que tiene que ver Mucho con la Legitimidad Misma Del proceso Se aprobó Una ley Una ley de partido Con Podríamos decir Con poco Peso Para Asumir Temas Que son Graves Como el tema Del financiamiento La procedencia Del financiamiento Una ley De partido Que Tampoco Tampoco Contempla Temas Fundamentales Neurálgicos Como Son Las Candidaturas Del Oficialismo De Funcionarios Que Están Activos Y Lanzan Sus Candidaturas Sin Deprenderse De Las Posiciones Administrativas Con Que Cuentan Y Una ley De Partido Que No Garantice Una Democracia Interna Que Sigue Teniendo Todavía El Peso De La Administración O sea Los Que Están Al Frente De La Dirección Los Presidentes Secretarios Generales Imponen Los Candidatos Claro Eso Porque Porque La La Propia Estructura Del Sistema Electoral Dominicano Lo Permite Que Eso Es lo Que Ellos Han Tratado De Garantizar Yo Digo Que Aquí No Hay Partidos Políticos Aquí Hay Dueños Partidos Y Actúan Como Tal Yo Digo Que Hay Inversionistas De Partidos Eso Ese Es el Término Y Yéndonos A un Extremo Donde Hay Partidos Que Proceso Tras Proceso Lo Único Que Han Hecho Es Alianzas Y Se Nutren Simplemente De Los Fondos Públicos Que Es Algo Que También Tendríamos Que Revisar El Uso De Esos Fondos Bueno En La En La Nueva Ley De Partidos Establecido Que Para Mantenerse Van A Tener Que Obtener Una Votación Del 1% Una Votación Mínima Mínima Del 1% Para Poder Continuar Con Vigencia Política Y Esto Ha Hecho Que Varios De Los Partidos Que Se Llaman Emergentes Pero No Son Emergentes Son Partidos Enanos Porque Ya Emergieron Hace Mucho Tiempo Y No Crecen Estás Reclamando De Que El Propósito De Esa Decisión En La Ley De Partidos Es Aniquilar A Los Partidos Emergentes Pero Ellos No Son Emergentes Ellos Sencillamente No Han Crecido Por Muchísimos Motivos Y Yo Digo Sobre Todo Por Algo Porque No Han Hecho La Tarea Que Le Correspondió No Han Sido Diferentes No Han Sido Lo Mismo Y Al Final Han Que Salió Como Una Figura Nueva Alguien Que Venía Con Un Concepto Diferente Al Partido Tradicional Al Político Tradicional Se Ha Quedado También Siendo Parte De Lo Mismo Claro Guillermo Moreno La Misma Fuerza Nacional Progresista Bueno Pero Que Minú Ahora Es que Se Reconoce Su Organización Política Minú No Tenía Organización Política En Que Ya Había Participado A Través De Tiene Años Inserta En El Escenario Político Dominicano Y Sus Votaciones Han Sido Písricas Creo Que No Han Llegado Ni Si Quiero Alcanzar Nunca A 1% Lograron Tener Representación Congresual Con El Caso De Pellegrin Pero A Través De La Boleta Del Partido De La Liberación Dominicana No Fue Un Voto Propio No No Fue Un Voto Propio Fue Todo el Mundo Sabe Cómo Funciona Eso Y Que Ellos Por Si Solo No Podían Lograr Las Votaciones Los Votos Necesarios Para Alcanzar Esa Posición Pues Aquí Hay Una Dificultad Muy Grande Para El Proximo Proceso Electoral De Cómo Motivar Esa Juventud Ese Nuevo Voto Esa Nueva Generación A Participar En Esas Elecciones Con Los Candidatos Siendo Los Mismos Porque Aquí No Hay Renovación No Tan Solo Del Sistema Político Tampoco De Los Actores Políticos Esto Es Una Situación Circular Es Como Un De Ya Bu Hay Gente Que Tiene 20 Años Fracasando En La Política Y 20 Años Que Lo Siguen Repotulando Y Lo Siguen Poniendo En Posiciones Inmerecidas Y No Ceden Porque Son De Los Tantos Santos Que Hay En Altares De Papel En República Dominicana Entonces Hay Una Gerontocracia En La Política Pero Ahora Hay Un Electorado Que Representa 3 Millones De 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 Votos Estamos Hablando De Una Cifra Importante Esa 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 Académica Porque Esta Generación Actual Tiene Mucho Mejor Formación Que La Anterior No Hay Vínculos Pasionales Con La Política Porque Ellos No Fueron Permiados Por Los Grandes Libres Esa Dependencia Que Se Tenía Y Esa Correlación Del Voto Hoy No Existe Por Eso El Problema Del De Los Partidos Porque Los Partidos Están Sustentados Simplemente Por Las Oportunidades Que Dan En El Poder Eso Es Lo Que Le Mantiene El Crecimiento Y Hay Que Ver Como Partidos Que Se Situaron Como Los Principales Partidos Del Sistema Han Ido Perdiendo Votantes Y El Caso Es El PRD Y El Partido Reformista Y El PLD También Ha Ido Perdiendo Votantes Correcto Aunque El PLD El Asumir El Poder Y Los Hijos De Ellos De Los Dirigentes Hoy Son Los Que Están Heredando Los Puestos Si Si Pero Hay Una Herencia Pero Hay Que Saber Que En El 2012 Cuando Gana El Licenciado Danilo Medina El La Victoria Se La Confiere La Cantidad De Partidos Aliados Que Ellos Fueron O Sea Hay Una Situación Que Hay Que Valorar En Ese Sentido Pero Eso Son Estrategias Políticas Que Muchas Veces Son Los Mismos Movimientos De Apoyo De Los Sectores Externos Que Los Ponen A Votar A Través De Partidos Para Garantizar Ese Flujo De Voto Realmente Todavía Esa es Parte De Una Trampa En Definitiva Pero Si Le Llamo De Nuevo Un Vistazo Retrospectivo A La Encuesta Galo Resulta Que Esa Franja De Votantes Que No Se Se Identificado Con Partidos Ni Con Candidatos Es En Los Actuales Momentos Es El Partido Principal De República Es Correcto Hacia Allá Es Que Debería De Estar El Discurso De Los Políticos Que Realmente Les Interese Llegar Al Poder Porque Nadie Va A Lograr Una Victoria En Estas Elecciones Si No Va A Las Aguas De Ese Sector De La Política Dominicana Que Está Y Tendrán Que Hacer Ingentes Es 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 Porque Es Uno De Los Sectores Más Racionales De La Población Es Es Que Está Muy Matizado Por Un Alto Sentido Crítico Y Tienen Que Trabajar Y Como Usted Dice Con Una Población Muy Joven Una Población Que Es Más Racional Menos Pasional Menos Impulsiva Más Independiente Más Independiente Pero Más Exigente Mucho Más Exigente Mucho Más Exigente Tiene Elementos A su Favor Esta Esta Comunicación Estas Redes Los Alimentan Los Nutren Y Los Hacen A ellos Ser Todavía Mucho Más Activos Y Aparte De Eso Que Intentan Participar Y Participan De Un Mercado Laboral Que Es Altamente Competitivo Correcto Y Hoy En Día A nadie Le preservan Puestos En el sector Privado En función De 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 Favores Ni nada Porque El sector Privado Lo que persigue Es Rendimiento Y Beneficios Al regreso Cuando uno Escucha Hablar De oposición Uno se pregunta ¿Realmente Son oposiciones? La empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEI En temporada Ciclónica Recomienda Tener Agua potable Almacenada Alimentos Enatados Y Botiquín De Primeros Auxilios EGEI Líder En Energía Limpia Lemisol El lavado Femenino Que por más De 30 años Ha Cuidado La Higiene Íntima De La Mujer Lemisol Higieniza Refresca Y Protege La Parte Íntima Como No puede Hacerlo Un jabón Regular Después De Usar Lemisol La Mujer Se Siente Limpia Fresca Y Segura De Sí Misma Durante Todo El Día Si Trabajas Te Ejercitas Y Disfrutas De La Vida Usa Siempre Lemisol Nuestro Mejor Aliado Lemisol Porque La Mujer Debe Cuidarse Búscalos En Su Mercado Favorito Cuando Uno Escucha Hablar De Oposición Uno Se Realmente Son Oposición Yo Creo Que Más Que Oposición Son Organizaciones Políticas Que Intentan Desplazar A A Los Actuales Para Colocarse Ellos Yo Para Mí El Término De Oposición Implica Tener Una Visión Diferente Llevar 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 Estado Prácticas Prácticas Diferentes Con Propuestas Diferentes Pero Ninguno De Ellos Se Enmarca Salvo Partidos Muy Pequeños De Los Grandes Partidos Ni PRD Ni Partidos Reformistas Ni PRM Se Enmarca Dentro De Este Contexto Yo he Dicho Que Deberíamos De Ser Opción Es Una Opción De Poder Lo Que Se De Construir No Una Oposición Porque Oposición Es Romper Con El Sistema En El Sentido General Bueno Yo Creo Que Por Lo Menos Oponerse Es Contrariar Lo Establecido Por Eso Para Y Al Final Son Parte De Lo Mismo Muchas Veces Lo Sistema Permanezca Lo Que Hay Una Visión Muy Mecánica Y Muy Reduccionista Del Poder Por El Poder Inclusive Nuestra Sociedad Nuestra Sociedad También Es Responsable De Lo Que Estamos Sintiendo Y Viviendo Porque Ha Hecho No Ha Juzgado Su Rol No Ha Sabido Exigir Y En Otros Momentos Ha Sido Cómplice De Las Malas Acciones Sí Indiculturalmente Que La Nomia En Que Se En Que Lo Ha Llevado La Llevado A Un Punto Muy Preocupante Porque Analizando Estos Días Con Con Unos Amigos Nos Preguntamos Y Podemos Revertir Esta Nomia Podemos Revertir Esta Situación Donde Las Expresiones De Lo Popular Son Cada Vez Más De Gradantes O Sea Podemos Hacer Algo Podemos Revertir Esto Y A La Verdad Uno Se Plantea Serias Dudas Porque Desde Determinado Ángulo Podríamos Decir Incluso Que La Sociedad Dominicana Muestra Niveles De Disfuncionalidad Que La Colocan En Un Punto De Vista De Una Sociedad Colapsada Catastrófica Es Realmente Sumamente Preocupante Pero es Al punto Que Inclusive Uno Habla De Candidatos Porque Siempre Vamos A Hacer La Referencia A Título Personal Porque Los Partidos Ya En Si Se Transformaron Todos Son Parte De Lo Mismo Pero Eduardo Estrella Que Es Un Hombre Que Fue Funcionario Público Legislador Con Un Discurso Coherente Con Una Conducta Coherente Y De Respeto O sea Un Hombre Con Experiencia No Logra Conquistar Ese Voto Entonces Hay Uno Dice Hasta Donde Entonces Es La Sociedad La Que No Está Buscando Un Candidato Diferente Bueno Porque Hay Una Instrumentalización Muy Fuerte La Mayoría De La Gente No Tiene Las Capacidades Para Desprenderse Del Esquema Para Usted Romper Con El Esquema Tradicional Usted Tiene Que Tener Algo Más Que Imaginación Usted Tiene Que Estar Conteste De En Que Momento Usted Se Encuentra Y Cual Es La Coyuntura Pero Hay Una Maquinaria Que Que Cerca A La Población Es Un Cerco Mediático Manipulado Que Aquí En Este País Tiene Una Inversión Multimillonaria Para Que Todo El Mundo Piense Bajo Los Esquemas Que Ellos Divulgan Fíjate A ver Es Como Yo Le Estaba Diciendo A Un Amigo Lo Peor De La Oposición Es Que Ellos Se Han Dejado Colocar Las Reglas De Juego Del Partido De La Liberación Dominicana Por Eso el PLD Empieza Este Enfrentamiento Electoral Con La Amistad De La Batalla Ganada Cuando Usted Permite Que El Otro Le Ponga El Traje Que 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 Lleve Al Ruedo Sencillamente Ya Usted Está Entregando La Amistad De De Romper Paradigmas Como Le Dicho Y Agente De Oposición No Porque Yo No Puedo Enfrentarme Con Los Grupos De Poder Tradicional Pero Los Grupos De Poder Ellos Ellos No Pertenecen A Partidos Si El Partido Que Tiene El Poder Le Deja Beneficio Le Garantiza Su Estabilidad Su Nicho De Confort Aquí Hay 10 Familias Que Han Sido 10 Familias Tradicionales Alrededor Del Poder Y Todo El Que Llega Al Poder La Conquista Y Ellos Buscan La Forma De Acercarse A Ese Poder Para También Mantener Su Estatus Como Bueno Aquí Hay Acuerdos Aquí Hay Aquí No Es Suficiente Con Ganar Unas Elecciones Sino Que Tú Tienes Que Conseguir La Anuencia De Esos Grupos Para Poder Mantenerte En El Poder Si No El Mayor De Los Ejemplos El Profesor Juan Bus Por Ejemplo Y Hay Que Ver Que Cuando El El Presidente Fernández En Inicio De Su Primer Gobierno Intentó Darse Una Sacudidita De Ellos Inmediatamente Empezaron A A Sonar A Los Tambores Claro A Presionar Y Hay Que Recordar Que Eso Repercutió En La Derrota Que Tuvo El Actual Presidente Danilo Medina Cuando Se Midió Con Hipólito Mejía En El Año 2000 Y Luego También Lo Que Le Pasó Al Ingeniero Hipólito Mejía Con La Situación De La Crisis Bancaria Y Los Resultados De Esas Familias Que Fueron Las Que Al Final Sabían Que Tenían Que Pagar Los Platos Rotos Pero También Eran Parte Del Sistema Y Fueron Los Que Le Quitaron El Apoyo Social A Su Gobierno Definitivamente O sea Aquí Eso Está Bastante Claro Ahora Yo Digo Que En El 2020 No Espero Las Grandes Posibilidades De Que Se Puedan Producir Discursos Innovadores Discursos Que Revolucionen Lo Que Hemos Venido Haciendo Hasta Ahora En Política O sea Que Hasta Ahora Vamos A Participar Con El Escenario Que Tenemos Es Difícil Resurgir De Un Candidato Nuevo Muy Difícil Todavía Nuestras Estructuras Políticas Y Sociales No Lo Aceptan No Es Que Tendría Que Ser Muy Creativo Y Debería De Contar Con O Venir Después De Una Gran Crisis La Cual No Se Visualiza Correcto Yo Digo Yo Digo Que De Las Elecciones Del 2020 Tengo Una Ligera Incertidumbre Y Es Que Es Posible Que No Haya Escogencia Para La Presidencia De La República En Primera Vuelta Y En La Segunda Vuelta Se Podría Presentar Una Crisis Una Crisis Catastrófica Dentro Del Sistema Electoral Vamos Vamos a apostar Ahí Bueno Y Las Crisis Son Buenas Porque Definitivamente Liberan Energía Es Así Y Cuando Se Libera Energía Lo Viejo Lo Que Nos Sirve Lo Que Anquilosa Pues Se Desprende Nadie Se Transforma En La Zona De Confort No En La Zona De Confort Las Crisis Son Las Que Realmente Sacan A Relucir Cosas Nuevas Positivas Y El Compromiso De Una Ciudadanía Que Tiene Que Existir El PLD Si Tiene Que Tener Algo Claro En El Año 2020 El PLD Es Un Partido Para Ganar En Primera Vuelta En Segunda Vuelta Difícilmente El PLD Podría Llegar A Obtener Una Victoria A Menos Que Suceda Algo Que Lo Favorezca Un Error Muy Grande De La Oposición Que Y Centroniza El Voto Castigo Que El Voto Castigo Por lo General Es Un Voto Que Afecta A quien Este En El Ejercicio Del Poder Muy Y Estos Años Estamos Hablando De Que Vamos Rumbo A Un Quinto Gobierno Consecutivo Del Partido De La Liberación Dominicana El Único Candidato Presidencial Aquí Que Que Tuvo Un Voto Castigo Que Le Impidió Obtener La Victoria En 1962 Fue Viriato Fial Por un Discurso Que Pronunció De Los Famosos Siete Láticos Entonces Los Sectores Conservadores Dominicanos Que Estaban Vinculados Al Trujillismo Y Sabían Que Viriato Era Un Hombre De Larga Data Antitrujillista Pues Entonces Desarrollaron Toda Una Campaña A pesar De Que La Que Se Desarrolló En Contra De Voz Fue Terrible Pero Voz Le había Propuesto La Política De Bojrón Y Cuenta Nueva Y Ese Sector Que No Era Claro El Más Conservador Pues Decidió Darle Su Voto Lo Al intenta hacer, producir transformaciones que le afectaban sus intereses. Entonces, República Dominicana tiene toda una historia del voto castigo y en segunda vuelta el voto castigo tiene mucha posibilidad. Sí, el peso es mucho mayor. Es mucho mayor, porque no se vota a favor de alguien, sino en contra de alguien. Así es. Y el PLD tiene que saber que si no logra concitar la cantidad de votos para triunfar en primera vuelta, podría tener que olvidarse del poder en segunda vuelta. Bueno, don Daniel Pou, nosotros en esto lo que vamos a decir, vamos a esperar cuáles son las expectativas ahora durante todo este año 2019, estaría en las primarias y lo que es la base electoral para ese proceso y también vamos a esperar que el Congreso apruebe la ley electoral, el Código Electoral. El Código Electoral lo tiene que hacer urgentemente porque ya no hay tiempo y eso va a requerir un debate sustancioso en el Congreso Nacional, porque el Código Electoral es lo que va a normar y va a trazar las rutas del proceso electoral y del ámbito de la responsabilidad dentro del proceso electoral. Bueno, ojalá y ese Congreso entienda que su papel no solamente es político, sino también de una gran responsabilidad ciudadana con la legislación, que es lo menos que aquí se ha hecho. Mire, yo no soy muy proclive a pensar que con legislaciones se resuelven los problemas políticos. Ahora le voy a decir algo, si esta Junta Central Electoral tiene que verse con el proceso del 2020 sin el nuevo Código, amparándose en resoluciones administrativas, aquí puede haber una crisis de gobernabilidad de una dimensión incalculable. Bueno, entonces vamos a esperar que eso sea una solución inmediata. Muchas gracias, don Daniel Pou, por acompañarnos y realmente esperamos en este año volver a vernos y seguir evaluando la situación política de nuestro país. Bueno, para mí ha sido un gran placer y un privilegio, pues, haber participado en esta conversación con usted. Haber dado esta vuelta. Sí, sí, una vuelta sobre la realidad dominicana, porque no es otra vuelta. Aunque nos falta siempre parte de la realidad para poder llegar a cristalizar, ¿verdad? Lo que uno quiere conocer y lo que uno quiere transformar o modificar. Bueno, gracias. Gracias. Señores, vamos. Vamos, vamos a sentir realmente que estas expresiones que tuvimos esta noche, tanto de don Daniel Pou como de Antonio Siriaco de la Cruz, son reales. Realidades políticas y realidades económicas. Nosotros agradecidos de las atenciones, agradecidos de este espacio, agradecemos en este año 2019 que realmente estamos en una opción de participar y de saber que vamos a estar la próxima semana con ustedes una vez más en otro espacio. ¡Vamos! ¡Vamos! Provecho. 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 Gracias por ver el video